Una vez más el pecado de los jóvenes era muy grande Ese pecado dice que era muy grande delante del Señor Porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor Hacemos una palabra de oración, mira cuántas peticiones hay aquí Son múltiples peticiones y queremos estar orando por ellas Le voy a rogar que donde está, ahí podamos estar todos unánimes, juntos Yo sé que usted también tiene alguna petición que quiere ponerla delante del Señor Todos tenemos jerarquía de peticiones pero vamos a seguir la escritura Dice que antes de todo pongamos cada uno nuestros ruegos, nuestras súplicas y nuestras peticiones Padre en el nombre de Cristo gracias esta noche porque nos ha reunido como familia Somos tus siervos, somos tus hijos y Señor nos acercamos confiadamente al trono de la gracia Para encontrar el oportuno socorro a cada ruego de tu pueblo Mira cada necesidad Señor que hay no sólo adentro sino también afuera a través de la radio La televisión donde el mensaje pueda llegar Ponemos necesidades financieras Señor ponemos necesidades económicas Necesidades sentimentales, trae restauración Señor que todo espíritu de división De rebelión y de divorcio sea eliminado y que podamos nosotros seguir adelante Queremos ser bendecidos como familia en este bendito lugar En esta bendita nación en el nombre de Cristo Te damos gracias Señor amén y amén Gloria sea el nombre de nuestro Señor Gloria a Dios la gloria sea para nuestro Señor Fíjese que en los días de Samuel antes de que Samuel se presentara Debido a que Dios tenía un trabajo que hacer con un pueblo Dios siempre va a mantener un una antorcha encendida un fuego En algún lugar él va a colocar un fuego y fíjese que lo hermoso es que Dios elige familias Y Dios había escogido la familia de Elí había escogido a sus hijos y a toda su familia Para que ellos fueran la antorcha de Dios y le había dado muchas promesas hermosas De que ellos iban a vivir siempre por servir a Dios como familia hermano en una tremenda bendición Sin embargo la historia nos muestra que con el pasar del tiempo Mire que mire si uno no se renueva lo que lo que puede suceder hermano Que con el pasar del tiempo pareciera que el culto ya se manejaba muy bien Pareciera que ya eso caminaba solo ya cada uno sabía qué hacer Y entonces vemos al padre de familia que era una familia no sólo sacerdotal Sino que era una familia sumo sacerdotal Y esa familia era la familia de Elí y Elí siendo él el líder siendo él una de las cabezas Yo creo que era el más elevado ahí pero siendo y teniendo ese privilegio Figúrese usted que ya no entraba él a la reunión Algo siempre tenía que hacer y siempre se quedaba a la puerta había que arreglar algún negocio Había que arreglar algún problema había que aconsejar a alguien y entonces dice que él se mecía en una silla Hermano hacia afuera ya no entraba y no se dio cuenta como como la corrupción empezó a entrar De tal manera que había inmoralidad usted recordará a sus hijos ya tenían relaciones con en medio del servicio a Dios Y entonces hermano el Señor dijo esta, esta antorcha se está apagando y no veo que quieran volver Dice que Elí significa soberbe y altivez y como, como hay que cuidarnos porque Dios tiene un propósito para usted y para mí Hermano es, es que somos como la luz de la aurora que vamos a ir ascendiendo vamos en aumento, en aumento, en aumento Hasta que el día es perfecto pero cuando usted y yo estemos arriba no olvidemos primero quien nos ha hecho subir Cuando usted tenga una buena empresa no se le olvide quien fue el que le dio la Biblia dice en Deuteronomio 8, 18 El poder para hacer riquezas y entonces ahora parecía que, que se habían olvidado de muchos principios Y entonces mi Biblia hermano dice que era un pecado muy grande el de los jóvenes Dice que porque los hombres menospreciaban hermano las ofrendas no, no se preocupe No, no estamos diciendo que vamos a recoger ninguna ofrenda sino que yo quiero que usted y yo recordemos lo que hemos aprendido Un poquitito déjeme que ponga unas pinceladas ahí rápidamente recuerdo que después del diluvio vino Noé Puso un altar y levantó una ofrenda aquel aroma de aquella ofrenda hermano sube al cielo y dice Dios ha llegado Hasta el cielo ese, esa ofrenda ya ha sido un olor agradable la, la ofrenda de, de Noé fue tan, tan bien recibida Que dijo Dios estoy tan agradado que nunca más va a haber un diluvio sobre la tierra para que lo destruya En alguna oportunidad hace muchos años yo prediqué de, de como había un altar del lado de, de Noé Pero que no hubo un altar por el lado de, de Lot, Lot sale también de una catástrofe, de una hecatombe Hermano en Sodoma y Gomorra solo que no llovió agua se recordará Dice mi Biblia que llovió fuego pero él solo se escapó y note que no hizo ningún altar No hizo ninguna ofrenda yo esto es, apúntelo a mi cuenta porque yo dije si esto hubiera hecho lo mismo que Noé Dios hubiera dicho no voy a mandar nunca más fuego que venga del cielo sobre la tierra Pero como no lo hizo aparece en Apocalipsis que en los días tribulacionarios algo va a suceder Recuerdo que había una, una peste había una pestilencia había, había una enfermedad que estaba matando Hermano al pueblo de Dios una enfermedad que estaba arrasando con el pueblo Y entonces David hermano hace un altar levanta una ofrenda y a Dios le es agradable Y el ángel que estaba destruyendo le dice Dios sabes que ya no más ya basta Porque esa ofrenda que ha hecho David veo que la ha hecho hermano y él ha confesado Y ha dicho que no va a hacer nada que no le cueste y entonces se detuvo hermano Esa, esa situación tan terrible sabe usted que aquel centurión en el Nuevo Testamento Dice que él daba sus ofrendas, su limosna sabe que ayudaba al pobre hermano ayudaba al pobre Y entonces dice que esa ofrenda hermano de ayudar al pobre llegó hasta, hasta, hasta el cielo Y entonces dijo Dios pero, pero como está levantando ofrendas y esto, esto es terrible Porque esto colisiona contra nuestra, nuestra, hermano nuestra teología humana si usted quiere Porque mire él ni era del pueblo de Israel y él levantaba ofrendas Y entre las ofrendas que estaba era darle al pobre Y entonces dice que Dios al recibirla dijo no yo tengo que hacer algo con este Tengo que hacer algo con este, este hombre y que es lo que él necesita una sanidad de un siervo Vamos hay que dársela que alguien le lleve ese mensaje Había hermano otro, otro centurión que aparece creo que se llamaba Cornelio Y ese también hermano daba ofrendas al pobre Daba dicen los hebreos sedaca o sedaca Y entonces cuando estaba haciéndola vuelve a subir esa ofrenda y dice Dios quien las hace Un romano ni siquiera es de mi pueblo no Entonces llévenle a Pedro para que Pedro le predique y se convierta a mi pueblo Entonces yo quiero que vea eso es más hermano la cúspide la Lo más alto de ofrenda que hay es la ofrenda de Cristo Y dice Hebreos 10, 10 si no me equivoco que él dio su cuerpo En ofrenda por usted y por mí y que entonces delante del Padre Usted y yo quedamos santificados Yo no sé cómo se llamará usted tal vez usted se llama Rubén Delante de Dios los ángeles dicen allá en la tierra está San Rubén ¿Por qué? pero miren cómo está Sí pero es que la ofrenda de mi hijo Mire diga conmigo la ofrenda La ofrenda de mi hijo ha hecho que ahora tengo una familia allá en San Pedro Sula Tengo familia y la ofrenda que dio mi hijo Porque son hermanos dicen los de San Pedro Sula Son hermanos de mi hijo ¿Cuántos decimos amén a eso? Él es nuestro hermano mayor Él es el primogénito entre muchos hermanos y no se avergüenza De llamarnos hermanos y entonces dice que por esa ofrenda el Padre dijo Aprobada la ofrenda de ahora en adelante todos los que crean que sean tus hermanos Hijo le dice al verbo delante de mis ojos son santos ¿Qué le parece eso? Mire mi hermano por la sangre de Cristo démosle palmas fuertes a nuestro Señor Para Él sea la gloria Ahora sabe entre las curiosidades que estaba leyendo es Que se recuerda que los filisteos se llevaron el arca del pacto Se la llevaron hermano hubo un pleito y como el pueblo de Dios no estaba bien Cabalmente en los días que leímos ahí de Elí y de los hijos hermanos Que se llamaban Ofni y Fines se llevan el arca del pacto Se llevaron si usted quiere la presencia de Dios Y entonces como estaba en manos filisteas les producía enfermedades Les producía úlceras y entonces le decía mejor llévatela tú Y a todos los lugares donde fue causaba problemas Pero, pero miren lo que me llama la atención Entonces dicen ellos hay que devolver el arca Hay que devolver lo que está robado Esto que nos robamos que es el arca del pacto hay que devolverla Y entonces miren lo que me llama la atención Eran filisteos se sabe que dicen pero no la devolvamos así Lo que hay que hacer es devolverla con una ofrenda Y dice la Biblia que hicieron de oro la forma de las úlceras Y como había como una plaga de ratones que tenían En forma de ratones así de oro Llevaron el arca y se la dieron Porque ellos decían hay que dar una ofrenda Para que ya no se enoje ese Dios de Israel con nosotros Lo que quiero tomar en estos minutitos Estos Dios mío creo que ya 10 minutitos Yo creo que más estos 10 minutitos sabe que es El valor que tiene una ofrenda ahora cuando empiezo A ver esto yo lo que no quiero hermano es Que dañemos la ofrenda familiar porque usted trae Sus ofrendas al Señor y no solo las trae sus ofrendas Porque también dice que los sacrificios espirituales Son fruto de labios que confiesan su nombre Eso es una ofrenda también para el Señor Cuando usted le canta al Señor es una ofrenda para el Señor Fíjese que la Biblia dice compartir con el que no tiene Eso también es una ofrenda que uno le está dando al Señor Compartir lo que uno tiene hermano hacer el bien Practicar el bien esa es una ofrenda también para el Señor Entonces lo que quiero conducirlo es que de pronto Uno puede hermano estar dañando la ofrenda que Dios Hermano que uno le da al Señor y entonces si se daña Ya no tiene el efecto tan tremendo que una ofrenda puede tener Fíjese que quiero llevarlo al libro de Job Este está antes del libro de los de los Salmos Si es más fácil para usted llegar al libro de los Salmos Ahí el que está antes es el libro de Job Y el capítulo 42 que es el último capítulo de Job Que está ahí de vecino con el Salmo 1 Yo quiero que usted lea conmigo el verso 7 y el verso 8 Porque usted le da ofrendas al Señor cuando canta Usted le da ofrendas al Señor cuando ayuda al pobre Usted le da ofrendas al Señor cuando hace el bien Usted trae sus ofrendas y sus hermano el fruto de su trabajo Sus diezmos al Señor y yo quiero que esa repercusión De bendición espiritual y material esté para usted hermano Dígale al que está a la par suya yo quiero que sus ofrendas Hermanos le traigan bendición a usted y a su familia Fíjese que es porque ese es mi deseo, ese es mi deseo hermano Yo no quiero que dañemos las ofrendas familiares Usted puso un sobre ahí la familia hermano tal y tal y lo puso Ahora mire conozcamos el mundo espiritual del ángulo familiar Porque yo quiero que las ofrendas familiares hermano Como le hicieron a Noel nunca más va a haber un juicio Como le dijeron a David hoy quito esta peste la voy a quitar De encima de todas las familias de Dios Esto ha sido como un olor agradable entonces voy a traerte Esto, voy a traerte el otro ahora en Job 42 cuando lo tenga Puede decir amén en el verso 7 dice y sucedió después que el Señor Habló estas palabras a Job el Señor le dijo a Elifaz Te manita oiga lo que le dijo se ha encendido mi ira Contra ti y contra tus dos amigos y yo subrayé porque no habéis Hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job Verso 8 ahora pues mire les pide una ofrenda Tomás siete novillos y siete carneros pero mire que cosa Ida mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y cuando termine mi siervo Job Orará por ustedes porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros Conforme a vuestra insensatez por mire cuál era la insensatez Porque no habéis hablado de mí lo que es recto otra vez como mi siervo Job Entonces fíjese que estos amigos de Job eran aquellos amigos si usted quiere que habían crecido con él Eran sus amigos de infancia que cuando lo ven hermano a él que está mal Que está pasando una dificultad una calamidad tan tremenda Estos amigos hermano llegan son tres amigos de Job Y como llegaron se sentaron delante de él y hermano no lo reconocían Y dice que estuvieron ahí con él siete días y no estoy mal Siete días hermano y no dijeron una sola palabra Pero después el argumento de hermano que ellos tenían para con Job Hermano era de un discurso de una falsa idea de que el sufrimiento Era castigo era castigo hermano por el pecado de Job Fíjese que cosa entonces claro estos eran una Biblia dice los amigos consoladores hermano de Job Pero yo no sé si eran consoladores o condenadores o acusadores O qué sé yo hermano o desalentadores Imagínense que ustedes están a mí me han contado algunas cosas Hermano y me pongo pero tan molesto no no me pongo tan molesto Dice una hermana había perdido un ser querido tal vez había perdido un hijo No recuerdo pero había perdido un ser querido Y entonces hermano llega una consoladora llega una amiga de la mamá Y le dice bueno hermana vamos a estar orando por usted porque esto lo que le pasó con su hijo Sabe por qué fue por no ir a los cultos el viernes Eso sabe por qué le, sabe por qué le pasó porque usted se salió del equipo de servidores Esto hermano mire esto malo que le ha venido sabe por qué es Porque no se cubre hermana cuando ora por favor hermano yo le digo a esa hermana Por favor no le haga caso como permite que usted estando de duelo estando de luto Llega la otra decirle sabe por qué se le murió a su hijo sabe por qué Porque usted ya no llega el culto los martes hermano y la otra se siente como condenada Imagínense qué situación entonces por eso fue el Señor Usted cuánto tiempo tiene estar en el evangelio 15 años Ah entonces usted tiene la verdad y mi vida enseña ahí que le dijo a Job Saben qué le dijo a Job Dios mira te voy a voy a hacer algo por ti Y entonces cuando llegan los amigos los consoladores le dicen saben qué estoy Hermano lo leyó conmigo estoy encendido en ira A ver dónde lo dice en el 42 7 le dijo a Elifaz estoy encendido en ira contra ti Elifaz y contra tus dos amigos porque no habéis hablado de mí lo que es recto Hermano qué poder tiene nuestra boca y como el cielo estaba escuchando Cuando decimos algo de Dios y está y no es correcto Fíjese que esto por eso le digo llegaron a decirle a Job hermano unas cosas que a veces hay que tener cuidado en el libro de Job Porque claro en el libro de Job está lo que Dios habla lo que lo que opina Job y lo que dicen estos hombres Por eso hay que leer despacito a ver quién dice esto a eran los amigos de Job Y entonces note que dice Dios saben qué van a llevar una ofrenda Mire qué cosa pero la van a llevar y mientras ellos decían el condenado Job El malo Job, el aprovechado Job sabe cómo tenían a Job en el cielo Ya leyó cómo dice cuando Dios habla cómo hablaba de Job Cómo le decía, cómo mire qué apodo le tenía Dios hermano a Job Mi siervo, si está en calamidad si, si yo estoy en eso es mi siervo Está con problemas si, si pero, pero es mi siervo Tiene una enfermedad en la piel si, si pero es mi siervo Pero ahora no tiene nada empresarialmente quebró si pero es mi siervo Pero está pasando calamidad si pero es mi siervo Y si yo he permitido herirlo yo le voy a traer también la salud y la sanidad Porque es mi siervo además les palmas fuertes a ese Dios grande y poderoso hermano Ah que lindo eso Ahora note usted que el enojo no era con Job Si hermano se recuerda que decía Job pues Dios ha dado y Dios ha quitado O sea el nombre de Dios enaltecido Pero Job y perdiste tu compañía Job S.A. Pero, pero estaba y ahora y tu Dios dónde está Si él me la dio, él me la quitó Si el nombre de Dios enaltecido Que, que, que tremendo Job Pero mira si te vas a morir Mira yo no sé pero aún de la ceniza sé que voy a ver a mi Redentor Mire, mire a mi siervo Job Mire, mire como hermano Como Job sabía y conocía de Dios Pero te tiene herido Si él hirió, él también va a traer la salud y la sanidad Y en cambio los otros decían Saber por qué estás así porque no va a los cultos el martes Saber por qué estás así porque te saliste de mi equipo de servidores Saber por qué estás así porque ya no jugaste fútbol con mi equipo Saber por qué estás así hermano es una cosa, es un abuso terrible Entonces dice, dice Dios vengan Miren ustedes amigos consoladores de Job vengan Hagan una ofrenda Y ahí lleven esto y el otro Si pero por favor llamen a Job Van a presentarme una ofrenda Llamen a Job Hermano Y después de la ofrenda Que mi siervo Hermano yo no sé si lo leí bien pero en 42, 7 y 8 Tres veces dice Dios Y al final le dicen la tercera vez Pero que mi siervo Job Ore por ustedes Entonces aquí hay que extraer una tremenda verdad Hermano la Biblia dice Vas a traer tu ofrenda Mira antes de darla Si te la voy a recibir Pero para que pegue bien la ofrenda Sabes que tienes que hacerte Reconciliarte con tu hermano Por lo menos 7 amén es hermano Pero es que cuántos somos hijos de Dios La Biblia dice no se ponga el sol Sobre vuestro enojo Cuánto tiempo podemos estar enojados Pues desde la mañana Si que aguanta hasta el mediodía Que le salga la hiel toda la tarde Pero en la noche que nos tenemos que arreglar Hermano Así que si usted vino peleando con su hijo Y todo Dígale Dios me está hablando mi hijito Al final vamos a ir a cenar oíste Sé que perdiste cuatro materias De las tres que llevabas Que tremendo hermano Reconcíliate Dice si llevas donde Mateo 5 Por ahí dice Si vas a darme una ofrenda Espérate déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Solo que ve y reconcíliate Con tu hermano Y ya reconciliado con tu hermano Entonces ven Y vas a ver Cómo te recibo esa ofrenda Entonces no solo es de dar Y dar y dar Lo que hay cosas que dañan Hermano Y mire Hablar Lo que no es correcto de Dios Sabes cómo se miraba ahí Dios Como un Dios que quisiera hacer daño Pero bueno Si lo que Dios quiere es consolarnos El Espíritu Santo Cómo se le llama El que el consolador No el condenador Si oyes una voz que te dice No sirve para nada Sabes que mejor Pégate un tiro Sabes que no servir para nada Sos un fracasado Mejor anda tirate a un puente Eso no es la voz del Espíritu Santo La voz del Espíritu Santo Te va a decir Sabes que ya llegaste hasta abajo Ahora te voy a levantar Ya no pudiste tú con tus fuerzas Ahora serán mi fuerza Ahora yo te voy a dar No hay caso perdido para Dios Tienes que enmendar Esa es la voz del Espíritu Santo Entonces yo lo que estaba viendo Es está bien Mire estos Esos tres llegaron hermano A consolar Dios mío Imagínese uno Hermano Es difícil estar En una casa de luto Ahí se aprende Pero Pero cada vez que alguien Le dice algo Si lo siento Si lo siento Que son golpes Y que todavía te digan ¿Sabe por qué se murió su hijo? Porque usted faltó a tres cultos Ay Dios mío digo yo Para tener amigos así Mejor me hago amigo del diablo Hermano Porque por lo menos Lo reprendo y se va Entonces Hasta a veces yo digo Hermano Y le pregunté Perdón Y quita que le pregunte esto Y era de la iglesia Que yo pastoreo Que guay No Yo dije gracias a Dios Hermano Tenemos que ser consoladores Dice hablar lo recto Hermano Que cosa verá Yo le ruego que si tiene su Biblia abierta Surraya ahí Porque no habéis hablado De mí Lo que es recto Entonces hay que conocer A Dios hermano Para eso Entonces Fíjense que Venga conmigo ahora Al libro de Malaquías Malaquías es el último libro Del antiguo testamento Está ya pegadito a Mateo Vaya rápidamente Busque Malaquías Estamos hablando En familias Que sabe que hermano Las ofrendas Son importantes Mire pues Mire Alguien que tal vez No me conoce Dirá miren Está manipulando Yo le estoy enseñando Al final la ofrenda Es voluntaria Mire esto Cuando el pueblo de Dios Llevaba las ofrendas Usted lo sabe Ese círculo virtuoso Los sacerdotes La recibían Veían que la Que la ofrenda Era lo mejor Decían Dios Mira la familia Rosales Aquí te trae Esta ofrenda Y Dios la recibía Le decía Yo te bendigo Y pongo de testigo A los cielos Y a la tierra Entonces venía El de la familia Rosales Hermano iba Y entonces La tierra Él sembraba Y la tierra Le respondía Con bien La obra de sus manos Eran bendecidas Quería lluvias Y el cielo hermano Abierto Fuentes de arriba Y fuentes de abajo Cosas celestes Y cosas terrestres Esa es la bendición Pero cuando el pueblo Ya no daba Entonces el sacerdote Decía bueno Ya no tengo Nada que hacer Para ti Señor Entonces el cielo Decía y ahora Que he recibido Nada Se cerraban los cielos No caía la lluvia No salía el pasto No comían los animales Venía la crisis Y toda hermano La trayectoria Todo Toda la maquinaria De bendición Se detenía Y mi interés Es que cuando usted Ofrende Lo haga voluntariamente Como Dios Lo haya bendecido Pero que conozca Estos detalles Tiene Malaquías Capítulo 2 Todavía no Si lo tiene Allá arriba lo tienen Capítulo 2 Verso 13 Póngase el cinturón De seguridad Porque tal vez A usted no Pero el de a la par Se le puede mover La silla Dice Y esta otra cosa 6 Cubrirse el altar Del Señor De que Lágrimas Llantos Gemidos Porque Él ya no Mira la ofrenda Ni la acepta Con agrado De vuestra mano Mire la gente Llegaba hermano Imagínense el altar Llorando Señor Que pasa Llantos Gemidos Ay Señor Que pasa Sabe por qué Porque estaba Cerrado todo Y entonces Ahí dice Porque el Señor Ya no mira La ofrenda Ya La maquinaria De bendición Está como Trabada Y entonces Vosotros Decís Por qué Y oiga La respuesta Casados Digamos a menos Casados Mire la respuesta Porque el Señor Ha sido testigo Entre tú Y la mujer De tu juventud Contra la cual Has obrado Deslealmente Aunque ella Es tu compañera Y la mujer De tu pacto Silencio 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 En iglesia De Cristo Veneza ¿Usted sabe Qué decía el Señor? Yo vengo Al culto Y te miro Ahí gimiendo Llorando Te veo Con gemidos Y por qué Y por qué Ya no recibe Mis ofrendas Porque está Trabada La maquinaria Si yo Señor Te doy A ti Y dice el Señor Bueno el Señor No dice el hermano Germán Porque lo tengo Que lo tengo Que traducir Verá Hay bandido Ahora vienes A llorar Y todo Pero Pero Y cómo está Tu relación Cómo está Tu voto Familiar Cómo está Tu voto Tu voto Que hiciste Cuando te Tus votos Hermano Matrimoniales Y dice ahí ¿Sabes por qué? Ya no veo Tus ofrendas Con agrado Entonces note algo Era gente Que ofrendaba Era gente Que diezmaba Y entonces Esta es la familia Hermano De los sacerdotes Esta es familia Hermano Sacerdotal Y entonces Mi Biblia Me enseña Aquí Que el Señor Le dice Porque hay deslealtad Fui a buscar Todas las versiones Que pude Y sabe que le decía El Señor Porque despreciaste A la mujer De tu juventud Una versión decía Porque la has traicionado Otra Porque la has Abandonado Otra dice Porque le has faltado Otra dice Porque has faltado A la promesa Otra dice Porque rompiste Tus votos Matrimoniales Fíjese que Deslealtad Viene la palabra Vagad No porque sea vago No, no, no Es con B Grande y es hebreo Es vagad Sabe que es Encubrir Actuar secretamente Actuar ilusoriamente Oprimirla Afligirle Serle infiel Tratarla Con alevosía Entonces Note algo Note algo Que la deslealtad Hermano En la familia Hace Que Dios A pesar de que ofrende Si Dios me dice Dios Mira que lindo Esto le va a servir Al ministerio Con esto vamos a pagar Algunas cosas Con esto vamos a terminar La construcción Muy bien Pero, pero eso tiene Que ser bilateral Y lo demás No puedo Está trancado ¿Por qué? Porque ha sido desleal Porque la has traicionado Mire, mire dice aquí Porque la has Abandonado Si tenían ofrendas Que dar Si tenían diezmos Que dar Es porque hermano Tenías por lo menos Un trabajo Por lo menos Las cosas Iban bien Por lo menos Tenían con qué Mantenerse Pero de pronto Ellos decían Señor hermano Con gemidos ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema? Ha sido desleal Y entonces Hermano Hay muchas cosas Ahí pero una Sabe que es La has abandonado Y yo recuerdo A unos jovencitos En la Biblia En 2 Samuel 13 No lo busques Solo viene a mi mente En 2 Samuel capítulo 13 Dice que llegó Amnón Hermano Que era de la iglesia Era diácono De la iglesia Llegó a buscar A Tamar Que hermano Era del equipo De los X ¿Verdad? Y entonces Dice que se vieron Se enamoraron A que le gustó mucho Le engañó Le dijo que estaba enfermo Que llegara a su casa Que tenía una emergencia Que no había nadie Que si no llegaba nadie Se iba a morir Y que llamó Todos los celulares Y no le contestaron Y gracias Tamarcita Que tú si me Me has contestado Así que sabes Que te ruego No tienes para el taxi Dile que yo le pago Pero te ruego Que vengas ¿Y cómo sientes? Pues tengo un poquito De hambre Pero estoy deshidratado Y alguien tiene que Salgo por mí Bueno la historia es Que Tamar llega Y el bandido Está con una subata blanca No me va a perder El texto bíblico Por favor ¿Verdad? El bandido Está con una subata Blanca Hermano ¿Verdad? Está con una Subtoya aquí En el Como que fuera De aquellos luchadores Hermano Y entonces Le abre la puerta Y tu papá Y tu mamá Salieron Por eso Deje que viniera Y la que siempre Te acompaña aquí Que te ayuda No, no está Y tus hermanos Se fueron a la universidad Y entonces Se quedaron solos Y entonces Hermano Dice la Biblia Que él la forzó Y sabe que le decía A ella No hagamos esto No hagas esa Vileza Si yo vine a ayudarte Pero no hagas eso Porque esto no es lo correcto Le dijo sabes que Es que yo te amo Si me amas Pídele a mis padres Y nos casamos Mejor con honra Usted sabe la historia La Biblia dice Que Amnon Conoció a Tamar Y sabe que lo tremendo Que solo la conoció Y sabe que le dijo Sabía que eras Como todas Después decirle Mi amor Después decirle Que eres lo más lindo Solo le sacó Lo que tenía que sacar Hermano Solo se Solo le quitó Su virginidad Y entonces Hermano Dijo que se fuera Y le dijo Dice la Biblia Que su odio Fue más fuerte Hermano El odio Que el amor Con que la había amado Solo la conoció Y la abandonó Ahí dice Se te van a trancar Las bendiciones Se te van a trancar ¿Por qué? ¿Por qué no reciben Mi ofrenda? Porque la has abandonado Fíjese que cosa Esta tan tremenda Por eso Hermano Yo fui a buscar aquí Y fíjese que dice Actuar secretamente Hermano Los que estamos casados Digamos a menos casados Y le voy a decir algo Solteros Tomen nota Que algún día Ustedes también van a estar casados Ah no dijeron a mí Bueno se van a quedar Para forrar Biblias Tal vez Pero bueno Está bien Lo que le quiero trasladar Es que dice Hermano Actuar secretamente Eso en la Biblia Eso es de lealtad Que hace cosas encubiertas Hermanos Casados Tomen nota Que voy a dictar sentencia Ya no serán Dos Que dice la Biblia Sino una sola carne Entonces el que se va a casar Los que estamos casados Ella tiene que saber Lo que tú haces Bueno por lo menos conmigo Amén también digo yo Ya somos cuatro Y hermana Él tiene que saber Lo que tú haces Porque si no es Actuar encubiertamente Si no es estar secretamente Actuar Hermano De esa manera Entonces cuando Cuando yo veo esto Yo le ruego Que mire la escritura Que el Señor dice Sabes que Ella no miro la ofrenda Ni la acepto ¿Por qué? Porque La has despreciado A la mujer Con la que te casaste Mira La has traicionado La has abandonado Has roto Tus votos Hermano Matrimoniales Y verá Bueno yo La verdad que hace Muchos años Así aprendí yo Mejor Cuando se van a casar Digo yo Mejor que lo digan ellos Porque si no se recuerda Que uno repite Verá En la enfermedad En esta que lo separe Esto y el otro En las buenas Y en las malas Pero mejor Dile tú Lo que piensas de ella Y ella lo que piense De ti Ahora gracias a Dios En las bodas Que yo voy El que me hace el favor Es el abogado Porque los abogados Y máxime Que son de la iglesia Yo miro a uno De los abogados De la iglesia Que ya lo conozco Y digo Ah ahí está Marvin Digo yo Me vas a ahorrar Muchas cosas Digo yo Y él le dice Quiero leerles No sé hermano Si voy a Estarlo bien Artículo 41 O 42 Creo que es Es 41 y 42 Bien se les quedó A los hermanos Verá Hermanas Tomen nota Tal vez No se le va a quedar Malaquías Pero el artículo 41 y 42 Ese le va a servir Porque ahí Creo yo Que dice No está por ahí El abogado Sabió No está por ahí Porque ahí dice Hermano Que la mujer Tiene pleno Derecho Al sueldo Del esposo Ahorita la estampida Toda para afuera Verá hermano Que cosa esta Verá Entonces ahora Ahora Oiga esto Entonces Actuar del dial Es Mire que voy a meter En problemas A ver a cuantos Herman Mujeres Ustedes varones Le cuentan a sus esposas Lo que Como les está yendo O todavía la tienen Con el sueldo Hermano En los tiempos De morazán Porque Lo que yo veo Es que aquí Hermano Eran familias De levitas Pero había De lealtad Había traición Y entonces El Señor dice Hay problemas Con las ofrendas De ustedes No las voy a aceptar No las quiero ver ¿Por qué? Porque están traicionando ¿Por qué? Porque están Actuando encubiertamente ¿Por qué? Porque la han Abandonado Hermano Esto Cuando yo lo veo Porque yo Eso por eso decía Señor Qué cosa Cómo se puede Dañar una ofrenda En una familia Si no las llevaban Y hermanos Gemían Que hermanos Lloraban Delante de Dios Imagínese Gemir Alguna vez Hermano En oración Usted ha gemido Es porque Uno está desesperado Ya no hay Ya no hay Palabra Solo Está gimiendo Uno hermano Y dice el Señor Y ya me imagino El Señor del cielo De verdad De verdad Que lloras Y lloras Bien La verdad Lágrimas saladas Da calidad De verdad Que estás llorando Pero como para Que te contraten En Hollywood O que te contraten En la novela Pero sabes Cómo lo puedes Arreglar todo Para que yo Acepte tu ofrenda Para que yo la reciba Que te abra La ventana De los cielos Que te abra La fuente De arriba Y la fuente De abajo Solo no la abandones Oye una profecía Hermano Mire Solo no la abandones Solo no le ocultes Las cosas Solo Hermano Por eso Haber casados Digamos a menos Casados Mire No hay que hacer Cosas buenas Que parecen malas Usted va saliendo Del carro Y la Y la Licenciada Que se yo Su jefa De pronto El carro Se lo robaron Y adentro Estaba el celular Y ya no hay nada Que hacer Y entonces A usted le toca Ayudarla Llevarla a su casa Entonces agarre Usted su celular Que si sirve Aló mi amor Si voy saliendo Del trabajo Figurate tú Que a la jefa Aquí a la licenciada Te la puedo colocar Ahorita para que le Platiques Fíjate que Que le robaron La voy a dejar A su casa Ah vaya mi amor Que bien Pero hermano Hermana Usted también Usted me está poniendo Atención mi hermana Hermana Usted tampoco Se vaya a poner Así tan Cuidado la subis No es que es una Emergencia Es una emergencia Si la subis No te vuelvo a hablar No no Entonces Ah vaya mi amor Perfecto Entonces ya va usted Porque siempre va a haber Alguien que te va a Va a haber hermano Siempre va a haber Y de repente Aló Hermana Si hombre Que tal Como estás Y ese silencio Es que No se como decirte Decirte que Fíjate que iba Ahí por el centro Octava Venía a tercera calle Allá en Guamilito Y cuando íbamos Por ahí Perdóname Sos mi amiga De toda la vida Y sabes que Vi a tu esposa Iba con una señora Y creo yo Recuerda que a mi Me dicen Ojo de águila Y creo yo Que al hacerle Un zoom Era su jefa La licenciada Con la que él Trabaja Solo te lo digo Para edificarte Y entonces Hermano Esas palabras Entran Y dices Que vengas Que ahorita Voy a ver Y lo peor Sabe que Que la llama Lo llama Aló Si Con quien andas Por donde andas Y entonces Ya oyó La manera De decirlo Y entonces Hermano Por aquí vengo Ya te llamo Ahorita no puedo hablar Ah Dice Con que razón Quería hacer horas extras Este desgraciado Entonces mire Una buena labor De querer ayudar No se hizo bien No se hizo Hermano Como debería hacerse Y mire los problemas Que trae Entonces por eso Casados Hermano Transparencia Es lo mejor Ahora Ahora Que su esposo Puede hablarle Porque si usted sabe Si su esposo Sabe que usted es una tigresa Entonces dice Pastor Si yo le hablo Le digo eso Usted sabe que esta mujer Hace un escándalo No pero Hermanos Por eso cuando nos casamos Tenemos que conocer Nuestras almas Y que mejor Que la transparencia Mejor que te cuenten Y te digan Para que Imagínese cuando Llamen la 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 condenadora Cuando llame la La hermana Que tanto la amaba De su infancia Te quiero decir algo Octava avenida Que calle le dije Tercera calle Allá por el guamilito Iba Cuando la vi Sí Sí Fíjate que cosa Él me llamó Y entonces Se va Ahí con su jefa Porque se le quedó El carro Y entonces La otra Doña serpiente Que le queda Hermano Ya no le queda Nada más Entonces Por eso Lo que yo veo Aquí es De lealtad Solteros Cuando usted se case Tiene que ser Leal No vaya a abandonar No vaya a traicionar Porque esa es la palabra Que aquí Que aquí se ve Entonces note algo Viene el Señor Y dice Se está trancando Esto aquí Porque hay De lealtad Hay infidelidad Y no Hermano Y no por fuerza Tiene que llevarse A la A la A la culminación Ya se falla Cuando el hombre Casado Hermano Está ahí Chateando Y ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A mí ¿Por qué no me vienes A saludar? Ay no Si hace tantos años Que no nos vemos Te mando mi foto Para que mires Cómo han pasado Los años Los años No han pasado ¿De verdad Tú lo crees? Pues yo me siento Ya muy vieja No, no Estás mejor que antes Amiga mía Ay no me digas Cielo Ay ya le dice Cielo Claro que si amor Eh ya Ni le sigo la historia Hermano Entonces Cómo es que decía Aquel hermano En primera de Mejor no le digo El nombre que me dio El hermano Pero él decía Hombre casado Cohete quemado Así que Fíjese que yo veo esto Y digo aquí A los sacerdotes Mire voy a avanzar Porque ya me detuve En ese En ese Ese pasaje Mire esta que usted Conoce Primera de Pedro Capítulo 3 Verso 7 Venga conmigo Porque se daña Hermano La bendición Se daña Y fíjese que Estos eran sacerdotes Eran levitas Estos de Malaquías Pero De que Déjeme llevarlo Un poquitito Llevarlo Al Nuevo Testamento Solo quiero decirle Esta Primera Primera de Pedro Capítulo 3 Verso 7 Obviamente Quien está escribiendo Aquí Quien escribe Pedro Y mire Pedro Dice Ahora una cosa Pedro estaba soltero O casado Casado Pedro era un hombre Casado Recuerde que cuando su Suegra se enfermó Ahí la tenía en su casa Dice la escritura Y vosotros maridos Igualmente No sé que versión Lamentablemente No, no puse aquí Que versión era Pero dice Vosotros maridos Tiene Primera de Pedro 3, 7 Dice Igualmente Convivir Y sabe como Dice esta versión Entre paréntesis Esto es En la misma Casa Dice Convivir De manera Comprensiva Con vuestras Mujeres Como Un vaso Más frágil Puesto que es Mujer Y sabes Que tienes que hacer Porque es más Un vaso Más frágil Y es mujer Dándole Honor Como Ecoheredera De la gracia De la vida Oiga Para que vuestras Oraciones No sean Estorbadas Entonces Yo quiero decirle algo El que está escribiendo Si usted quiere Pedro puede estar Hablando de la experiencia De otros Si usted gusta Pero Dice Él que Hay que saber Convivir Dice maridos Esto es Solo para casados Maridos Convivir Con vuestras esposas Y sabe que Convivir Dice ahí En la misma casa Deben de estar Con ella Saber por qué Lo diría ahí Y saber por qué Lo digo aquí Pero Verá De repente Por alguien Está Se quiere casar El vivir En un país Y el otro En la otra Pero aquí Dice vivir Convivir Y dice que Hay que tratar A la mujer Como un vaso Más frágil Mire Las mujeres Son En el ámbito Espiritual Por esa fragilidad Son más Sensibles Las mujeres Logran discernir Un ambiente Espiritual No me dejarán Mentir Ustedes varones Que las mujeres Saben ver Cosas que tal vez Usted de varón No, no las ve Y ella Te puede decir Mira eso Eso no está bien Yo creo que eso Debe de alejarte Y tal vez Usted tiene por ahí Algunos amigos Algunas hermanas Y dice Aquella hermanita Cuidado que Que veo como La veo como Te ve con esos ojos De Doña Diabla Te veo La veo así rara Entonces La mujer sabe eso Pero fíjese Que cuando veo Aquí dice Un vaso Más frágil La mujer También tiene Que es más Sentida No se va Hermanas Por favor No se vengan A molestar Conmigo Pero Pero Fíjate Que hablé Con aquel Y me hirió Ay hermano No sé Que día Estaba yo Y otra Oye otra Hermana Que hablaba Fíjate Que estoy Muy herida En la tarde Estaba ministrando El pastor Vengo porque Tengo herida En mi alma Dije yo Dios mío Esto parece hospital Hermano Como que anda Uno allá Con navaja Hiriéndolas A todas Hermano Porque la mujer Es muy sensible Y entonces Dice Miren maridos Digamos amén Los esposos Dice Mire Hay que convivir Con ellas De una manera Comprensiva Esto de Comprenderlas Hermano Eso si es Delicado Hermano Y aquí estoy Mi está Pastor Y mi está Esposo Digo yo Comprenderlas Llevo como 31 años Tratando de Comprenderlas Pero aquí Dice que Hay que Comprenderlas Porque son Un vaso Más frágil No aguantan Como usted Que usted Hermano Es un tractor Usted Alguien choca Con usted Y el carro Que chocó Hay que llevarlo Usted sigue igual Pero las hermanas Son frágiles Varones Todos los varones Digamos amén Todos los varones Sepa que la mujer Eres un vaso Frágil Usted le dice Andá dormite Ya se quebró Hermano Ya se quebró Ahora dice Que le demos Dice dándole Honor Como acoheredera De la gracia Mire esto Para que Vuestras oraciones No sean estorbadas Sabe que significa Esposos que oran Estos no son esposos Carnales Porque son esposos Dice maridos Ustedes que oran Miren para que Sus oraciones Que son como Un incienso Que es como Una ofrenda Para que suba Ese Ese incienso Hay que tratar Ustedes que son Casados A su esposa De una manera Mire hay que Comprenderlas Son comprensivas Ellas Y usted también Debe ser comprensivo Tiene que saber Que ellas son Un vaso Pero es un vaso Más frágil Fíjese que Y dirle Dice aquí Que le demos honor Él sabe que Es darles un rango En dignidad Es una compensación Una remuneración Hermano Entonces Yo creo que Eso es importante Que los casados Sepamos Que nuestra Tarea Hermano Sacerdotal Usted que es espiritual Que vienen los Viernes a buscar Con su familia Dice Que si no Sabemos convivir Con ellas No las tratamos Como un vaso Frágil Hermano Y dice aquí Todavía Y si no le damos Hermano Honor O sea no le damos Su dignidad Dice que nuestras Oraciones son Estorbadas Yo fui a buscar Y sabe que es Es oraciones Cercenadas Cortadas Hermano Como se cortan Las Las ramas Entonces Fíjese que Aquí veo Yo y apunté Aquí escribe Un hombre Y le está Escribiendo A esposos Que tienen Hermano Vida Vida espiritual Están orando Y entonces El pastor Yo oro Pero viera Que el Señor A mí no me Voy a intercesión Y voy Y vengo Y aquí encontré Yo algo Que puede dañar Nuestra intercesión Que puede dañar Nuestras oraciones Porque mire El hogar Por eso yo le decía No dañes No dañes Las ofrendas Familiares Estás tú orando Hermano Hasta te dolieron Las rodillas Y que no sirva Y que el incienso Empieza a subir Ahí en el techo Llegan las oraciones Porque dice Que si No le damos Honra Sabe que No las hacemos Participantes De las riquezas Que hay Cuando veo Esto es Hermano Esto es tremendo Porque las tenemos Que hacer Participantes De todo Y claro Claro Yo no quiero irme Ahorita al lado De en las enfermedades En los momentos De dificultad Porque eso Porque hermano De eso también hay La esposa de Job Bandidita La Jobita hermano Porque mientras Job Era empresario Hermano Ah Ir a las cenas Donde Job hablaba Ahí hermano Con su vestidito Usted sabe Ahí hermano Tan apretado abajo Que ni podía caminar Bien hermano Ahí Ahí iba Lo último Lleno de lentejas Por eso caminaba Lenta hermano Así verdad Entonces Ahí si La señora de Job Doña Jobita Hermano Peinados Que si se movía mucho Hasta se caía el pelo Hermano Ahora Pero cuando le vino La dificultad empresarial De Job Adiós bambino Arrivederci Hermano Dejo a Job Entonces El cariño No sé si era para Job O para la chequera de Job Pastor Pastor Y eso que tiene que ver Porque también Esa parte Tengo que verla también Que cuando están bien Gloria a Dios Que lindo Ese es el esposo Más bello Mi amor Tenemos problemas En la empresa Me quiero ir con mi mamá Ay Dios Santo Hermano Entonces Que cosa Verá Ahora ya no hay Comidas afuera Ahora ya no hay Vestidos Entonces se fue En uno de los libros En una de las versiones Creo que es la TLA Esa Biblia Es cuando habla de Job Dicen de la esposa de Job Habla de estas cosas Pero como estoy yendo A un hogar Hermano aquí Veo que las ofrendas Se dañaban Hermano La oración De este siervo Que era un hombre espiritual Porque entonces ¿Sabe qué? Era bueno en lo espiritual Pero fallaba en la casa Silencio En la iglesia de Cristo A vencer Entonces Hermanos Los maridos Los que somos esposos Digamos amén Usted tiene un vaso Frágil en la casa Hermano Pero pastor Usted no conoce La mía es una jirafa Si, si, si Pero es de vidrio Es de vidrio Es de vidrio Es una jirafa De vidrio Hermano Pero pastor Usted No, no, no Ella Aunque usted la mire Que puede todo Es de vidrio Pastor Se alega conmigo Cuando usted se va Y llora Le dice Andate Cierra la puerta Y como que fuera novela Se pone para atrás Y ahí se pone Cuando usted Le ha encontrado Con los ojos Así rojos Y usted le dice Que pasó Es la cebolla Que estoy picando Aquí para el frijol No, no Ellas son sensibles Son vaso más frágil Bueno Yo veo aquí Que nuestra ofrenda Se daña Si no le damos honra Entonces Mire que cosa hermano Primero hablábamos De lealtad Y uno dice Bueno ya estoy aquí Y estoy orando Si pero tus oraciones Como que fueran Mire un árbol Primero tiene que dar Una rama De la rama Se llena de hojas Cobertura Flor y da fruto Pero si es de que Salen las ramas Hermano Como decimos Aquí están mochadas Están cercenadas Quiero decirle Que nuestras oraciones Usted puede ser Usted puede tener Rodillas de camello De tanta oración Pero si Bueno Usted cuando Cuando está intercediendo Clama Profetiza hermano Hasta levita Hasta se queda Sin el aire Hermano Pero dice la Biblia Tus oraciones Ahí van a llegar Porque Porque no honras A tu esposa No convives Con ella No la tratas Como un vaso Más frágil Que cosa Oye hermano Casado Digamos a menos Casado Me imagino Que hoy la va Cuidado reina Por aquí Venite por acá Pero mire De verdad En la noche Cuando llegue Padre Cielos abiertos Hermano Si hijo Que es lo que quieres Si porque Has seguido La palabra De Dios Y si la has leído La has escuchado La has visto Y la vas a vivir Yo voy a respaldar Mi palabra Mire Dios Santo Dios mío Todavía le voy A leer uno Dice la Biblia En el Salmo 26 Verso 6 Dice la Escritura Lavaré En inocencia Mis manos Y andaré En torno A tu altar O Señor Entonces Dios Hermano Va a recibir Las ofrendas Que traigan Ahí al altar Pero Se requiere Que sean Manos limpias Hermano Ve lo que dice El Salmo 26 Lavaré En inocencia Mis manos Inocencia Es Hermano Es lo contrario Hermano A culpabilidad Entonces Él dice Mis manos Voy a lavar En inocencia Y ya con manos Limpias Voy a estar En torno A tu altar Para darte Ofrendas A ti Señor Dice Lo ha bendecido Entonces ¿Sabe qué? Dice Dios Me vas a traer Ofrendas Pero no De negocios Sucios Me vas a traer Ofrendas Pero Pero De manos Limpias Si vas a traerme Algo No llenas De sobornos No 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 por andar Vendiendo Droga No por Andar Evadiendo Impuestos No por Hacer Negocios Ilícitos No por Quedar Bien Conmigo Y quedaste Mal con Una persona Allá Porque esa Persona Le bendice Algo Que tú Sabías Que estaba Malo Silencio En la iglesia Pero es que Hermano Todo mi Tarea Sabe Cuál Es de Pastor Es que La maquinaria De bendición Este funcionando Y por eso Esto lo aprendimos En Joel Yo no sé Hace cuántos Años Que pusimos La El ayuno Congregacional No sé Pero Pero el ayuno Sabe cuándo Se hacía Era la herramienta Cuando ya estaba El pueblo De Dios Mal Ya no tenían Para ni Para darle Estaba cerrado El cielo La tierra Estaba cerrado Todo Entonces ellos Decían Cómo Señor Estamos arrepentidos Pero ahora ¿Qué hago? Y entonces Dice que Joel Proclamó Ayuno Y dice el Señor Se recuerda Cantamos el himno He aquí Yo os envío Se recuerda Pan Mostro Aceite Y seréis Saciados Entonces vino Dios Abrió los cielos Vino la lluvia Porque el ayuno Era la herramienta Para salir De ese conflicto Ahora Yo estoy viendo Esto y veo Que Dios Nos va a bendecir Pero hermano En lo que los hermanos De la masa Suben Pero quiero decirle Esto Recuerdo yo A un hombre Llamado Acán Que era De la tribu Hermano De Judá Es decir Que era De los De los líderes De los que iban Primero a la batalla Y usted sabe La historia Lo hemos platicado Y lo hemos Predicado La saciedad Ellos Entraban a la abundancia Y pasaron Y pasaron Por Jericó Y entonces Lo que hace Acán Es hermano En esa En esa batalla Con esa victoria Tremenda Pero les vino Derrota Porque bajo su tienda Habían cosas robadas Se llevaron Hermano Oro Un manto Babilónico Ahora El problema Sabe que es Fue su familia Barones Digamos amén Los varones Nosotros somos La cabeza En el hogar Y la unción De la cabeza Llega al borde De la vestidura Tenemos promesas Hermosas En Dios De ser bendecidos Porque Dios Vio que aquella Aquella viuda Pobre no tenía Nada y trajo Dos moneditas Y dijo Esta ha dado Todo Esta ofrenda La voy a recibir Que quede por escrito Que esto es una ofrenda Hermosa Porque ella dio Todo lo que tenía Hermano Y dijo Y los otros Que pasaron Que eran hombres Ricos Ellos dieron De lo que le sobraba Pero esta Y mire el Señor Cómo mide Las ofrendas Entonces cuando uno Le trae Le dice Señor Este es fruto De mi trabajo Esto es lo que tengo Entonces cuando Dios Recibe eso Sabe que dice Te voy a bendecir A ti Y bendiciéndolo A usted hermano Le bendicen A toda su familia Mire le voy a decir algo El problema No está allá El problema está aquí Entonces Lo que hay que hacer hoy Es decirle Señor No voy a No voy a menospreciar Las ofrendas Como en los días De Samuel Señor Voy a reconciliarme Con mi hermano Tercero Señor Voy a No voy a hablar Mal de ti No voy a por ser Consolador Voy a condenar Y voy a hablar Dice Dios Que eso le vino Porque usted dejó De servir En aquel equipo Hermano Si fuera por esas Faltas Si fuera por esas Situaciones Hermano Yo creo que ni Pastor tendría Usted ya sabía Ya estaríamos Ya estaríamos Todos muertos Hermano Dios Se deleita En hacer misericordia El Señor No vino a Condenar a nadie Vino a ofrecer Salvación Redención Y vino a Bendecirnos Con sus ojitos Cerrados Dice la escritura Apenitas unos Minutitos El tiempo ya Ya se me agotó Pero dice la Escritura Que una vez Moisés Se enojó mucho Y dijo al Señor No aceptes La ofrenda Eran de Hombres De Coat Si de Hombres Que llevaban El arca Del pacto Pero que habían Entrado en Rebelión La rebelión Daña también Hermano Las ofrendas Familiares Yo sé que Dios Nos ha traído Para bendecirnos Por familias La visión Que Dios Nos ha dado Es una Una visión De trabajar En familias Yo me preocupo Obviamente Por mi familia Pero me preocupo Porque la visión Que no es mía Sino que Dios Ha dado Se pueda guardar Se pueda valorar Se pueda trabajar Y es Una bendición Hermano Por familias Con tus ojitos Cerrados Creo que tenemos Que decirle Señor Que la maquinaria Divina Empieza a funcionar Porque Cuando Dios Pone sus ojos Sobre nosotros Por eso usted Se recuerda Que la primera Ofrenda que aparece En la escritura De Caín y Abel Dice Y vio Abel Un número uno Y a su ofrenda Dos No estamos Hablando De ofrendas Ahorita De dinero Estamos hablando De tipo De vida De lo que Cada uno De nosotros Hace Y claro Yo voy a orar Por usted Si porque Nosotros tenemos Abierta esa bendición Pablo escribía A los corintios Y les decía Dios nos ha enriquecido En medio de su gracia Nos ha enriquecido Con todo Nos ha dado Cosas que ni Merecíamos Porque nos ha dado De su gracia Pero esta noche Tenemos un muy buen Tiempo para poder Hacer alguna invitación Habrá alguien Que no conoce De Cristo Que quisiera recibir Hoy al Señor Créame que no lo invito A un cambio de religión Yo no quiero eso No quiero que perciba eso No buscamos eso Buscamos una realidad En Cristo Si habrá alguien En medio de nosotros Que todavía no conoce Del Señor Que tal vez Solo habrá oído O que tal vez Conocía nada más A un Cristo histórico Y tenía un Jesús De religión Nuestro Cristo Usted sabe Está vivo Es el mismo De ayer De hoy Y de siempre Y si hay alguien Que va a recibir A Cristo Yo le ruego Que donde está Se levante Y venga Cristo es La única salida Que tienes Cristo es El único Que te puede salvar Tú has venido A Cristo Para que pueda Él Hermano Primero salvarte Después Hermano Darte Su conocimiento Y darte Toda la bendición Que Él tiene Para ti Desde antes De la fundación Del mundo Si hay alguien Que vaya a recibir A Cristo Le ruego Que donde quiera Que esté Pueda pedir Ahí a los hermanos Que gustosamente Le darán Y usted le va a decir Me permite Quiero ir a recibir A Jesús Le voy a rogar A toda la iglesia Que se ponga de pie Y que me ayude A orar Que me ayude A orar Dios te bendiga Dios te bendiga Sé que muchos Han venido Desesperados Corre Corre Por tu salvación Inicia hoy Tu vida espiritual Inicia hoy Tu camino En Cristo Fuera de Cristo No hay salvación No hay otro nombre Debajo del cielo En el cual Podamos ser salvos Habrá alguien más Que va a recibir A Jesús Toda la iglesia Ahorita Ayúdenme en intercesión No ore por otra cosa Si no diganle Señor Te pido por aquellos Que no te conocen Y que puedan venir aquí La Biblia dice Que el que confiesa Al Señor Delante de los hombres Él Lo va a confesar Delante de su padre Pero también Es tremenda La escritura Porque dice El que me negara Delante de los hombres Yo también Le negara Delante de mi padre Hoy es un día De salvación No hice una profecía Decía hoy Esta noche Es tu oportunidad Esa noche Es tu hoy Hoy es el día aceptable He aquí hoy El día de salvación He aquí hoy La noche En que está abierta La puerta Dios te bendiga Dios te bendiga Dígale Señor Gracias Sé que estás salvando Muchos Como me salvaste a mí Que esta noche No se vaya a nadie Señor Sin haberte conocido Dios le bendiga Dios le bendiga Dios es un Dios Que salva por familias Que tal vez primero Te llama a ti Pero tengo en mi espíritu Que si tal vez Usted vino hoy Con su esposo Con su esposa Abra sus ojitos Un ratito Mírense Y pregúntense ¿Queremos comenzar Una vida nueva? Porque si seguimos Iguales Vamos a cosechar Los mismos frutos Tal vez ustedes Se pueden hablar Y decir Si sigo la vida Como la llevo Después de venir A este lugar Y de oír el mensaje Si sigo Haciendo lo mismo Voy a obtener Los mismos resultados Te ofrezco Que si todo lo he probado Y todo te ha fallado Vengas a Cristo Dios te bendiga Dios le bendiga Habrá alguien más Habrá alguien más Que va a recibir A Cristo ¿Sabe qué? La ofrenda Somos nosotros Por eso ese himno Llega mucho A mi corazón En el nombre De Jesús Habrá alguien más Voy a dar un minutito Más Habrá alguien más Que va a recibir A Jesús Donde quiera que esté Le ruego Que si habrá paso Que venga Y le diga Señor Al venir al frente Dios te bendiga Dios te bendiga Al venir al frente Estoy diciendo Hoy comienza Una vida nueva Ya lo probaste Todo y todo Te ha fallado Venga Cristo Tenemos que cambiar Si quieres Una cosecha Diferente Siembra Una semilla Diferente En el nombre De Cristo En el nombre De Jesús Gracias Señor Dios te bendiga Dios te bendiga Sé que todavía Hay alguien más Lo percibo En mi espíritu Iglesia Todavía Pongamos un poquitito Más de intercesión Digámosle Señor Aquellos que faltan Tu palabra dice Que los últimos Serán los primeros Habrá alguien más Donde quiera Que estés Ahí están Los hermanos Que te van a ayudar A venir aquí al frente Donde quiera que estés Empieza a bajar De allá De las gradas Ven aquí adelante Y dile yo quiero Recibir a Cristo Habrá alguien más Los últimos Serán los primeros Habrá alguien más No te vayas Sin Cristo No te vayas Sin Jesús Ya lo probaste Todo Venga Cristo Estoy esperando Estoy esperando Sé que hay alguien más Iglesia Orando Orando Tráelo Señor Tráelo Señor Tráelo Rompe toda cadena Que lo ata Ahí A la silla Tal vez Le da pena Tal vez Hay una vergüenza Pero acércate a Cristo Dios te bendiga Dios te bendiga Te estamos esperando Si hay alguien Que se va a reconciliar Si hay alguien Que sabe Que ha fallado Si hay alguien Que se da cuenta Que la maquinaria De su bendición Tiene los cielos cerrados Si has tenido Los cielos cerrados Y teniéndolos cerrados Tú los ha tenido Tu familia Ven hoy A decirle Mi Dios Aquí vengo He podido Señor Darme cuenta Que sin yo querer He pensado Que solo estar contigo Es lo normal Sabe que No solo reconciliarse Con Dios Hoy tal vez Te va a tocar Reconciliarte Con tu hermano Piénsalo ahí Y cuando llegues A casa Llámalo Y dile hermano Hace meses Que nuestra amistad Colisionó Hace meses Que tuvimos Un malentendido Hace unos meses Que no me puede dominar Y dije algo Que de alguna manera Te daño Pero hoy Te quiero pedir perdón Quiero que mi alma Este libre Quiero reconciliarme Se da cuenta Que en el pasaje No decía Reconciliarse con Dios Sino con su hermano Dios te bendiga Dios te bendiga La maquinaria De bendición familiar No puede seguir más Hermano ahí Trabada Recuérdese Que Abraham Fue Por favor Oiga esto Abraham fue Y llevó Una ofrenda Lo que más amaba Usted recordará Pero dice la escritura Que la provisión Que era Aquel carnero Estaba trabado A veces la provisión Está trabada A pesar de que Tienes un altar Ibas a la ofrenda Dice la escritura Que cuando Abraham Se dio cuenta Porque alzó Sus ojos Se dio cuenta Que su maquinaria Estaba trabada Que su provisión Estaba trabada Vio al carnero Y dijo Esto es lo que Dios Me ha enviado No lo había visto Había perdido la visión Y destrabó Y destrabó Aquella provisión Note Tan grande Era la provisión Que hasta la ofrendó Al Señor Si usted cree Que su provisión Está trabada Si usted percibe Si usted ha vivido Si usted así lo siente Oiga Y a pesar De que oye el mensaje Dice Pero la verdad No sé que será Dice David Que él decía Líbrame Aún de los pecados Que me son ocultos Si alguien Que va a recibir También cobertura Le ruego Que venga rápidamente En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Si la maquinaria De bendición En su hogar En su familia Está trabada Dígale mi Dios Hoy vengo Destrabando Esa provisión Hoy me has hablado Y hoy sé Que la bendición A mi familia Viene Ahora abra sus labios Usted Ahí en su lugar Donde está Y diga Sé que mi bendición Viene Sé que mi bendición Está Sé que tú me la has dado Sé que tú me la has provisto Bendigo 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 Señor Tu nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Abre mi provisión Ábreme los cielos Fuentes de arriba Fuentes de abajo Que sean testigos Los cielos Y la tierra Que hoy Dios Ha destrabado Tu bendición En el nombre de Cristo Toda la iglesia Que está en su silla Extendamos nuestras manos Aquí al frente Padre Padre en el nombre De Jesús Te pedimos Que hagas el milagro Del nuevo nacimiento En cada vida En cada corazón Cada uno de ellos Representa una familia Cada uno de los que ha venido aquí Joven Una dama Caballero Cada uno Representa una familia Señor Destraba tu provisión En el nombre de Cristo Que toda la maquinaria De bendición Se abra de nuevo Usted que ha venido al frente Abra sus labios Y dígale Te recibo Jesús Usted que está recibiendo A Cristo Dígale te recibo Mi Cristo Haz el milagro Del nuevo nacimiento Quita toda tiniebla Perdona todos mis pecados Y yo te recibo En mi corazón Quédate en mi corazón Ábrale Abra su labio Dígalo ahí Jesús te recibo Como mi Señor Hoy te llevo En mi corazón Nunca más Te vayas a ir Quédate hoy Quédate hoy A vivir en mi corazón Dice el Señor Que no te hará falta nada Él estará contigo Todos los días De tu vida Bendecimos En el nombre de Jesús Que la mano del Señor Este sobre ti Aquellos Hoy Que conociendo Al Señor Están viniendo A que se destrabe Su provisión Dígale mi Dios Hoy Yo soy la ofrenda Hoy Yo me entrego a ti Hoy Te entrego mi tiempo Te entrego mi vida Te entrego lo mejor Pero hoy Mi Dios He entendido Que debo de destrabar La provisión No voy a menospreciar Porque la ofrenda Soy yo En el nombre de Cristo Hoy voy a reconciliarme Con el prójimo Que he ofendido Hoy sana mi labio Porque alguna vez Yo hablé Lo que no era recto De ti Te hice ver Como un Dios Vengativo Como un Dios Condenador Señor recojo Mis palabras Y aquella persona Que le di Señor Una mala palabra De parte tuya Hoy si llevaré Tu verdadero mensaje En el nombre de Cristo Hoy limpia mis manos Sé que mis manos Serán bendecidas Levante sus manos El cielo Dígale aquí está Mis manos La lavo en inocencia Señor bendice La obra de mis manos Lo que yo vaya a firmar Lo que yo vaya a tocar Sea bendecido En el nombre de Jesús No dañaré más La ofrenda De mi familia En el nombre de Cristo Nos declaramos Antorchas Declaramos que tu fuego Está encendido Que nosotros Llevaremos tu bendición En el nombre de Cristo Ahora hablamos Porque están recibiendo Cobertura Padre gracias En el nombre de Cristo Que cada uno De los que están aquí Representando una familia Hoy puedan Señor recibir Esa cobertura Extiende Tu manto De bendición Extiende tu manto De restauración familiar Sobre cada uno De ellos Usted que está recibiendo Cobertura Dígale mi Dios Hoy he venido Porque he sido Fiel a tu llamado Tú lo has puesto En mi corazón Hoy vengo a este lugar Y hoy me voy a unir Ya no voy a venir De visita Hoy voy a venir ya Como un hermano más Me siento en familia Nosotros Hermano Que ya tenemos Tiempo de estar aquí Lo recibimos Como hermanos mayores Para servirlos No para darles Órdenes Para servirlos Para guiarlos En el nombre de Cristo Padre gracias Bendice a tu pueblo Ahora los que están En sus lugares Yo lo bendigo En el nombre de Jesús Y abriendo sus labios Dígale mi Dios Que esta ofrenda Que soy yo Tú la puedes recibir Hoy Señor Recibo tus bendiciones Y declaro Que nada va a dañar Mi ofrenda familiar En el nombre de Cristo Padre lleva a tu pueblo Con paz Con tu bendición Lo que tenemos Y lo que somos Lo que anhelamos Dedicamos a ti Te lo damos Te damos gracias Señor Por tu bondad Muchas gracias Señor Porque tú nos enseñas A cómo vivir Señor Nuestros hogares Gracias por tu palabra Señor Que pueda ser rema En cada uno De nuestros corazones Señor Que pueda dar ese fruto Señor Al tiempo que tú quieres Señor Te pedimos Dios del cielo Que cuides Señor Nuestra salida Así también como nuestra entrada Dios Donde quiera que estemos Donde quiera que vayamos Señor Que tus ángeles acampen Alrededor de nosotros Señor Nuestros hijos Nuestras familias Nuestras esposas Señor Nuestras posesiones Dios del cielo Las cubrimos en el poder de tu nombre Señor Y declaramos Dios del cielo Que cosas buenas y mejores vienen Señor Día de bendición Que tú bendices el fruto de nuestras manos La labor que cada uno de nosotros desarrollamos Señor Nos encomendamos en tus manos Señor Nuestros sueños Nuestros anhelos Nuestros propósitos Señor Hoy los depositamos en ti Creyendo Señor Que cada uno de ellos Se va a desarrollar Conforme a tu misericordia Y conforme a tu voluntad Dios Dios me lo lleve con bendición mi hermano Y en el nombre de Jesús Amén y Amén Y lo que tenemos Y lo que somos Y lo que anhelamos Gracias por ver el video